La obra de 31 artistas del Romanticismo y el Realismo Mexicano se reúne en Discursos de la Piel, exposición que se centra en las creaciones del pintor texcocano Felipe Santiago Gutiérrez. Estudios fisionómicos, retratos de personajes de la época e impresiones de viajes a lo largo del continente integran esta colección imperdible. Discursos de la Piel, hasta el 14 de enero de 2018 en el Museo Nacional de Arte.